¿Qué queremos? ¡Ojo! ¿Cuándo? ¡Ojo! ¿Cuándo, carajo? ¡Ojo! ¡Que viva Distrito 14! ¡Ojo! Porque no cumple con esa promesa. En los establecimientos, en todos los colegios, están totalmente abandonados. No hay obras, no hay púlpitas. Yo soy de unidad vecinal de Bautista Saavedra. Nuestros niños están pasando clases, no hay asientos, el baño se está deteriorando, parece abandonado y el colegio está... El piso está todo basado y los niños también en los cursos quieren. En sí, los prekinder, hemos comprado mesas, pero nosotros no queremos. Por ejemplo, los colegios de la ciudad están bien equipados. En efecto, padres de familia del Distrito 14 de la Ciudad de El Alto iniciaron movilizaciones, la misma que llegó hasta las puertas de la alcaldía exigiendo obras. aseguran que la mayoría de los colegios se encuentran abandonados y en precarias condiciones. ¡Queremos respuesta! ¡Queremos respuesta! Nos faltan mobiliarios, nos faltan pasarelas en las avenidas, nuestros hijos corren riesgo. Por esa razón estamos acá nosotros. Nuestro colegio está totalmente abandonado. Ya no se recuerda ahora, no tenemos sillas, no tenemos mesas, viejas están las sillas, los baños están en un mal estado del Bautista Zavedra de Colegio. También la avenida del ex Parada 8 hasta Parada 8, esa avenida Copacabana, mal, no ha terminado hasta ahora la chapitona su obra. Ahí donde el colegio necesitamos pasarelas, muchos accidentes, señorita. Tenemos que los niños estar cuidando, señorita, y tienen que venir. ¿Para qué es la soledad? ¿Para qué? Por su parte, la alcaldesa del Alto manifestó que, a diferencia de otras gestiones, donde se disponía 15 millones de bolivianos, ahora se destinó 40 millones para atender las demandas, mismos que fueron desmentidos por los padres de familia. 15 millones de bolivianos. Esa era la distribución para los 14 distritos, para infraestructura y para equipamiento. El 2016, sin ninguna presión ni movilización, lo que se ha determinado es incrementar de 15 millones de bolivianos. El año 2016 se ha llegado inclusive a 45 millones de bolivianos porque teníamos que cumplir proyectos. Nosotros también trabajamos, sabemos comer, y no es posible que de esta manera nuestros gobernantes, que han sido electos, gracias a nosotros, nos paguen de esta manera. Somos juntas escolares nosotros y queremos la pronta atención a nuestras unidades educativas. No tenemos cámaras de seguridad, no tenemos seguridad en la puerta de la unidad educativa, no tenemos absolutamente nada. El colegio está deteriorándose todo, el suelo, el piso, el patio, todo totalmente esta tierra. Queremos una pronta atención y queremos nuestra POA por alumno estudiantil. Queremos la polícia, No tenemos anything en lo que te avanzas en la ayuda. no tenemos todo.